Bueno, Eduardo Castelo, Intendente de la Ciudad de Villa María, está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por venir a esta ciudad. No, gracias por venir a vos. Tomarse el trabajo de venir. Bueno, aunque si usted quiere ser gobernador, ya tiene que ir pensando en instalarse acá. Nosotros estamos trabajando mucho en Villa María y la verdad que entusiasmados también, porque muchas de las ideas que nos permitieron que el 100% de los barrios de Villa María se tengan agua, cloacas, gas, queremos plantear además ese objetivo para toda Córdoba y un proyecto de desarrollo e inclusión para todos los córdobes. Se ha convertido como en una dinastía, ¿no? En Villa María, Castelo, Vedano. ¿No siente que se concluyó un ciclo? Digo, sí, ya no van por más, porque Vedano en la nación, a Castelo en la gobernación, y ya es como que un tope, ¿no? Mire, el peronismo tiene una particularidad, que es muy difícil que lo entiendan aquellos... Bueno, a ustedes que son analistas políticos lo deberían entender hace muchos años. El peronismo forma parte de un desarrollo, de un trabajo articulado sobre la base de un proyecto, ¿no? Y creo que en ese sentido, fíjese que cuando se dice, habla de inflación, recién lo escuchaba a usted y al doctor Mestre, y bueno, a nosotros nunca nos asustó el proceso inflacionario en la Argentina, pero no fuimos nunca los gobiernos peronistas lo que llevamos adelante procesos hiperinflacionarios. Claro, lo que pasa es que usted está en una posición distinta. Supongo que no es lo mismo el impacto que su ciudad puede tener de la inflación que la que puede tener Córdoba, porque reconozcamos, Villa María está hermosa, hace poco tiempo he pasado, pero también hay que reconocer que recibe buena cantidad de fondos nacionales, ¿no? Es una subestimación que ustedes hacen hacia una gestión que primero tiene necesidades, después transforma en proyectos, en planificación, porque muchas ciudades y provincias han tenido la oportunidad de tener una buena relación. ¿Sabe cuál es...? Pero usted es como el mimado de la Presidenta, no me diga que no. No, mire, ¿sabe cuál es la diferencia que tenemos, y es lo que le planteamos a los cordobeses de aquí en adelante? En que los gobernadores de Córdoba de los 30 años de la democracia, hicieron de relatores, casi como periodistas, o como politicólogos, relataron a la sociedad cordobesa un conflicto, el conflicto Córdoba-Nación. Y cuando uno es dirigente, lo que tiene que hacer es resolver los conflictos, no relatarlos. Y esto es lo que ha pasado en Córdoba. Yo me puse a resolver los conflictos. No, eso tiene razón, y uno tiene que hacer un mea culpa. O sea, uno a veces subestima lo que ha logrado por sí mismo Villa María por esta cuestión de que uno dice, bueno, es, como le decía recién, casi el hombre mimado dentro del kirchnerismo aquí en la provincia de Córdoba. Porque ha pasado, sucedió con muchas provincias que han recibido muchísimos fondos, y ahí están todavía en el fondo, ¿no? Mire, dentro de pocos días todo mi equipo va a trabajar a San Luis. Un gobernador que es peronista, pero que no forma parte del proyecto nacional. Hace un mes y medio estuve en Santiago del Estero. Lo que cambian las provincias cuando trabajan juntos en proyectos articulados, cuando los gobiernos provinciales o los gobernadores no piensan en proyectos personales. Los últimos 30 años de Córdoba, los cordobeses lo único que entendieron que cada uno de los gobernadores que pasaba, en lugar de ocuparse los problemas de los cordobeses, se ocupaban de querer ser presidente de la Argentina. Y generaba un conflicto entre nación y provincia de Córdoba que siempre perjudicó a los cordobeses. Yo en cambio me puse a trabajar y logré agua, cloacas, pero no solo yo. Las distintas administraciones y gestiones... Hoy Santa Fe es una provincia que tiene... El costo Santa Fe es mucho más bajo que el costo de Córdoba. Su energía... Fíjese el fondo del fuego. Hoy sale, creo, un análisis en uno de los diarios de Córdoba. Y cuando usted lee lo que piensan muchos de los cordobeses, uno se pregunta, pero Córdoba no tiene una planificación y una prevención del riesgo, de los riesgos ambientales. Nosotros tendríamos que destinar ese fondo a los problemas de agua. La bulaya se inundó en algún momento. Se prendió fuego 100.000 hectáreas de sierra. ¿Usted estuvo alguna vez en este gobierno? Sí, pero ¿sabe qué? Cuando yo estuve en el gobierno fue el momento en que trabajé articuladamente y logramos dos acuerdos entre nación y provincia que benefició a los cordobeses. Yo fui el candidato a diputado, que en aquel momento le gané a Aguad y le gané a Jacomino, que era Luis Juez. Y en ese momento hicimos la lista en forma conjunta entre Néstor Kirchner y el gobernador de la provincia. ¿Usted puede ayudar a que se destraben algunas obras importantes que están trabadas en la nación? Hoy estaba revisando algunas de las obras. Una es, por ejemplo, el entubamiento del acueducto que viene de los molinos a Córdoba, del agua que viene. El entubamiento es un crédito internacional que no tendría que poner un peso ni Córdoba ni el gobierno nacional, pero que está frenado en la nación. Y el otro, que tiene mucha injerencia por la cuenca Lechere, por toda su zona, tiene que ver con el tema del gasoducto, de la gran vía del gasoducto que tiene que bajar. ¿Usted, digamos, incidiendo en los ánimos de la Presidenta, cree que puede llegar a destrabar alguna de estas medidas si se lo pide el gobernador de la Sota o hasta ahí no llegaría el gobernador? Es una falsa antinomia. No entiendo que este análisis todavía los cordobeses lo siguen comprando. ¿No se puede trabajar juntos? No, lo que pasa es que, ¿sabe quién trabajó juntos? Amadeo Sabatini. ¿Sabe quién trabajó juntos entre el gobierno nacional y el gobierno provincial? El Brigadier San Martín siendo gobernador de Córdoba. Yo cuento una anécdota que hace la respuesta de su análisis, que comparto. El Brigadier San Martín se reúne con empresarios norteamericanos y el presidente Perón, y le dicen los empresarios norteamericanos no podemos hacer autos ni tampoco podemos hacer aviones en la Argentina. Cuando se retiran los empresarios, el gobernador de Córdoba en ese momento le dice al presidente de la nación, de ese momento que era Perón, ¿no nos deja a los cordobeses hacer autos y aviones? Lo que tenemos que hacer los cordobeses es sumarnos a trabajar juntos en un proyecto de país. Creemos que somos un país en sí mismo, y lo que nosotros tenemos que entender es que en un país donde formamos parte de una provincia, municipio, tenemos que trabajar juntos. Ese es el éxito de Villamaría, y ese es el éxito de dar respuesta a la problemática de agua. ¿Sabe qué hizo Ana Amadeo Sabatini? Le dijo claramente a los cordobeses, agua para el norte, caminos para el sur y escuela para todos. Y lo hizo. Entonces yo digo, si bien es radical, yo soy de Villamaría, y apoyo decididamente ese gesto que tuvo un gran gobernador como Sabatini o como San Martín, que cambió la lógica de estos gobernadores que piensan que generándole conflicto, instalándole a la gente que el problema es el conflicto, no lo resuelven en realidad. ¿Es difícil ser federal desde el interior? Digo, este federalismo que le reclamamos a la nación, ¿es difícil sumarse usted a un proyecto de provincia, o un proyecto nacional viniendo del interior, más allá del éxito que ha tenido en sus gestiones? Digo, esto de querer posicionarse para una futura gobernación y demás, le cuesta más, y teniendo en cuenta a los resultados positivos que tuvo en las últimas elecciones, que lo reposicionan. Lo sacan del papel de patito feo, podríamos decir, en el famoso cuento esto de que era un poco, no era el patito feo, sino que era el cisne, en realidad que era el del cuento. Digo, ¿está más cerca usted de Córdoba después de las últimas elecciones? A mí me da la sensación que Córdoba empezó a descubrir cuando se planteó en la última elección, sobre todo Carolina, Martín Gil, plantearon, discutamos Córdoba, los cordobeses empezaron a entender que había que discutir sobre los problemas de Córdoba. Si veíamos que el problema tiene que ver con la droga en Córdoba, tiene que ver con el bache en Córdoba, tiene que ver con el agua en Córdoba, hablo de Córdoba como provincia, ¿no? En su integralidad. Es como que mirábamos que, y nos decían, se prendió fuego en las sierras de Córdoba, la culpa la tiene la nación. Hasta que empezamos a descubrir que ya ese relato, ese relato es de ustedes, de los periodistas, ese relato es de los politicólogos, de los analistas, pero no es de un gobernador, de un dirigente. Nosotros tenemos que resolver conflictos, no relatar conflictos. Y creo que lo que se ha empezado a descubrir ahora es que el modelo que llevamos adelante en Villa María, de resolver conflictos, de resultados, y que esto lo podemos llevar adelante si gobernamos Córdoba. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la línea que vamos a sumar nosotros como peronistas? ¿Qué somos? Nuestra idea es precisamente sumar a todos aquellos que entienden que el próximo modelo de Córdoba es sumarse a un proyecto de país y no, como se hizo estos durante 30 años, tratar de aislarse y vivir en una isla y pelearse siempre, porque los únicos perjudicados han sido los cordobeses. Vamos a hablar tras la pausa de los cambios de gabinete y de las figuras que emergen y de las que se sumergen, Scioli, de la Sota, y estos nuevos, Capitanich y demás. ¿Cómo queda usted en medio de este gran escenario político? ¿Le parece? Vamos a la pausa, ya venimos. Valle Cercano Valle Cercano, la oportunidad que estabas esperando. Lotes 100% financiados. www.vallecercano.com Vos tenés tu empresa. Nosotros tenemos el paquete de productos y servicios para hacerla crecer, optimizando las gestiones de tus operaciones diarias con todas las herramientas necesarias para financiar tu negocio tanto en el país como en el exterior. Sabemos de pymes. Hablemos. Tenemos respuestas. Te esperamos en los centros bancaempresas. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Brindale a tus paredes la magia que siempre les quisiste dar. Colores mágicos. Darmol. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Bueno, Intendente, llega al gobierno nacional, dicen un duro desde el punto de vista político, que es Capitanich. ¿Qué cree que puede cambiar en el escenario político nacional y en los ánimos de la presidenta? Una mujer que, según se ve, necesitaba fortalecerse antes de volver. Yo quiero decirle que, primero, que el año 2014 y 2015 van a ser muy buenos años para los argentinos. Esa es mi primera apreciación. ¿En qué sentido? Y ahora le voy a decir después la respuesta a su apreciación. Creo que van a ser años muy importantes y muy significativos para los argentinos. Va a desarrollarse mucho más la Argentina. No es que va a crecer solamente la economía. Acá el valor que ha tenido los últimos años en el país es que, y Córdoba es una muestra, 1.200.000 autos usados que se compraron, 950.000 autos nuevos, casi 600.000 departamentos y casas construidas en los dos últimos años y compradas en la Argentina, una consolidación de la baja del desempleo. Bueno, esto se va a posicionar. Y un aumento de la inflación que no se muestra en el INDEC. ¿Pero usted está de acuerdo con los números que mostraba Moreno? Y por eso, precisamente, creo que este es el arte de la iniciativa política que tiene el peronismo en el gobierno, que permite, ahí sí, respondiendo a lo que usted planteaba, que venga un gobernador exitoso como Capitanich, que lo conocemos mucho por formar parte de la conducción del peronismo nacional. Es exitoso porque, digamos... Porque transformó mucho Chaco. Es muy inteligente, pero Chaco está realmente con una pobreza tremenda. Y Chaco tuvo una pobreza estructural terrible que, durante 50 años... No hace mucho que no va por Pampa del Infierno y va por ahí. Es tremendo. Sí, pero usted recuerda cómo estaba la Argentina cuando, no solo Chaco, y no hace falta ir a Pampa del Infierno para ver el infierno que viven en Córdoba, los chicos de los barrios humildes que no los dejan salir de los barrios, ni la policía, ni los dejan ir a las escuelas. Es decir, el infierno muchas veces está acá en Córdoba... Este hombre es jefe de gabinete como referencia nacional. Y mire, la verdad que tuvimos jefe de gabinete a Cavallo, y era de Córdoba también, y fue el que nos bajó el 13% a los jubilados. Creo que no hay que estigmatizar. Y creo que lo importante como concepto es que la Argentina va a estar muy bien en el 2014 y el 2015. Si no... ¿Cómo quedó el sector lechero y toda su cuenca después del paso de Moreno? Muy bien. El sector lechero, usted lo puede ir a ver. Usted puede ver claramente... Estaba acá cuando venían y derramaban leche en las esquinas porque no teníamos... No, pero a ver, eso es parte de una realidad de un conflicto del 2008. En Villamaría el sector lácteo tiene 84 industrias y pequeñas. ¿Sabe qué es Villamaría hoy? Es la principal industrializadora de la Argentina, de leche, y la segunda cuenca láctea de la Argentina. Eso no se podría lograr si no tenemos una política láctea como hoy la tenemos, que ha permitido profundizar el desarrollo del sector lácteo. Pero usted sabe que hemos logrado también incorporarle valor agregado a los productos primarios. Dentro de tres meses se inaugura en Villamaría una planta de bioetanol de ACA, de la Asociación de Cooperativas, que transforma de 65 millones de dólares el maíz en 165 millones de dólares que quedan en Villamaría y en la región de bioetanol. Esto es lo que está pasando en la Argentina, que muchos lo ven, a muchos les toca, pero muchos compraron el relato de los modos y las formas que ahora empezaron a cambiar. A muchos no les gustaba el jefe de gabinete, no les gustaba Moreno, no les gustaba que la Presidenta hablara tanto por televisión. Bueno, todas estas cosas están ocurriendo ahora, y ahora empezamos a fijar qué nos pasa a nosotros, cómo estábamos antes, qué es lo que nos falta, qué hay que mejorar, y creo que en ese sentido el peronismo es muy pragmático en el gobierno. ¿Quién cree que va a ser más presidenciable? ¿Sioli? ¿Un Capitanich? El peronismo va a tener tres candidatos a presidente. Esa va a ser la estrategia que va a definir el peronismo. No tengo la posibilidad de decirse lo ahora. No, de ninguna manera. Es decir, no está dentro de lo que es la estructura del peronismo nacional. Y ya ha perdido, ha sido el gobernador que más... Yo creo que Provincia de Buenos Aires tiene un peso, pero creo que el dato más importante político, Fabiana, me parece que es que el peronismo va a seguir gobernando en el 2015 la Argentina, por cómo se está reconduciendo institucionalmente el país en estos meses. Entonces, ya hoy la presidenta está con un 58%, se va la presidenta. ¿Relegó la posibilidad de reelección que usted... Nunca, nunca lo planteó. Yo he tenido oportunidades de estar muchas veces con Néstor, muchas veces con Cristina. La única vez que escuché a la presidenta decir algo fue en Estados Unidos cuando dijo, yo no voy a vulnerar la constitución. Y esto no... Pero a veces se la cambian los que están al lado y ellos miran por otro lado. No, pero ¿sabe qué? Con la mayoría que tenemos nosotros como peronismo y Frente para la Victoria, tanto en diputados como en senadores, el peronismo va a poder demostrar de que se va a poder continuar este proyecto y este modelo de país, se va a mejorar, se va a perfeccionar, tenemos que trabajar mucho más en la industrialización de la Argentina, hay que regionalizar la Argentina. Hablando de regionalizar, metió a Martín Gil en el Congreso, porque es de Villa María, ¿no? No, yo no, los cordobeses lo votaron. No, pero ya está, pero bueno, digo... Pero además hicieron una campaña de Carolina Martín extraordinaria, son dos ex-rectores extraordinarias personas. Córdoba es un placer que pueda participar en el nivel de debate que tuvo Carolina en los últimos meses para Córdoba. ¿La fórmula va a ser a Castelo Escoto para la gobernación y la intendencia? Nosotros lo que nos ocupa, Fabiana, es un proyecto para Córdoba. Bueno, ya están reuniéndose y hablando, me imagino. Pero yo no sería respetuoso de decir algo. Carolina ha sido rectora de la universidad más importante de América Latina en 400 años, ¿no? Entonces, yo creo que Martín Gil es un compañero valioso. Pero hay mucha gente más. Creo que lo que nosotros vamos a hacer, Fabiana, es abrir. Lo escuchaba recién decir a Mestre que por primera vez el radicalismo quiere hacer un frente. Bueno, nosotros somos un frente, pero vamos a abrir más. ¿Sabe cuál es la línea que va a definir quiénes están compartiendo todos los que formamos parte de esta idea de gobernar Córdoba? Todos los que piensen que el próximo gobierno de Córdoba, el 2015, que queremos tener nosotros y queremos gobernar, va a ser un gobierno que va a trabajar junto con la nación. Bueno, eso dice, por ejemplo, el frente cívico. Bueno, pero... ¿Habría posibilidades de unirse al que sea? Este es el eje de la política nuestra. ¿Todos contra de la Sota, por decirlo? Yo creo que de la Sota no va a ser más gobernador. Yo creo que tampoco podemos demerecer la participación y el protagonismo de los gobernadores de Córdoba en toda la democracia. Yo no discuto eso. ¿No habla más usted con de la Sota o está peleado? No, no, yo no he hablado más porque la última vez que fue a Villa María, bajó en helicóptero en el medio de las casas de un barrio, cosa que no se puede hacer porque tenemos aeropuerto, porque cuatro veces a la semana salen vuelos Villa María-Buenos Aires, y de ahí se dirigió a grabar un spot en el hospital que dijo que terminaba antes de las elecciones y ahora dicen que va a terminar el semestre que viene. ¿No? ¿No terminó todavía? No, por supuesto que no. Claro, ¿quién fue primero el que hizo el desaire? Esquiar de ti. No, pero digo, esto de cuando el tema de los incendios, que la presidenta vino directamente y no le invitó a... No, a mí me consta... Esas cosas caen muy mal en la ciudadanía. Usted se da cuenta también, intendente, ¿no? No, pero es que... Usted que es del interior y tiene otra cepa. ¿Sabe qué pasa, Fagana? Usted que es periodista, yo he sido periodista muchos años en mi juventud, y cómo le venden a la gente cosas que no son. En persona, estaba frente de la presidenta cuando hablamos de la posibilidad de venir a la zona donde se había quemado, lo llamó a Parrilli y le dijo, llámelo por favor, Adela Sote, dígale que vamos para Córdoba, para que vaya junto con nosotros. Parrilli, adelante mío, habló con el jefe de ministro, Oscar González. Adela Sota. Adelante mío, lo invito para que fuera junto a la zona del desastre. Es decir... Aún en la miseria, digamos, se ve la miseria, ¿no? Y fíjese la actitud, es decir, no, pero esto quiero relatarlo, porque se le cuenta y muchos de ustedes terminan relatando una parte de la historia. Es decir, que nos cuentan los políticos, y es difícil creerle a ustedes los políticos. No, al contrario, pregúntele a los villamarienses. No, bueno. Las últimas 25 elecciones han votado por un modelo que les permitió tener universidades, parque industrial, una calidad de vida. ¿Sabe cuánto tenemos desempleo en Villa María? 3,8%. En la Argentina hay 6,8%. ¿Cómo lo cubre? Los dirigentes políticos... ¿Generando empleo o dando subsidios? No, no. Hay que ir a verlo. Nosotros hemos creado un parque industrial y en dos años, ¿sabe cuántas empresas tenemos? 93. El parque industrial que ustedes... Ya, es un programa de creación y incentivo con los mismos habitantes. Pero el parque industrial, esperé 7 años para inaugurarlo. Tiene agua, cloacas, gas, internet, iluminación, pavimento, todos los servicios, aduana. El parque industrial que muchos de ustedes terminaron... Sí, la verdad que está muy lindo. Fíjese lo que terminó inaugurando el gobierno provincial antes de las elecciones. Un campo que compró al lado de la autopista y dijo que ese era un parque industrial. Entonces, cuando no hay política, lo que se hace solamente es el relato de un conflicto, los cordobeses comienzan a advertir, nosotros necesitamos dirigentes políticos que gestionen y resuelvan conflictos. Los cordobeses tenemos muchos conflictos para resolver. Bueno, usted está, digamos, embarcado en ser gobernador y cree en condiciones de serlo. Nosotros creemos que lo primero... Sé sincero. Pero si lo dije con toda la claridad... Porque está perfecto. Pero ¿sabe qué voy a hacer? No está malo tener aspiraciones. Estos dos años... No, el proyecto es más importante que las aspiraciones. Claro. Hay que contar cómo hacerlo. Amadeo Sabatini dijo, estos son mis tres ejes. Y después dijo, voy a gobernar Córdoba. Y lo hizo, además, que fue lo importante. ¿Cuáles son sus tres ejes? No, nosotros lo que vamos a hacer en los próximos días, y empezamos a trabajar, Fabiana, es con una definición. Es Córdoba te escucho. Recién vengo de una reunión y vamos a seguir haciendo reuniones de trabajo, pero escuchando a los vecinos como lo dice en Villa María. Villa María es la única ciudad de América que tiene intendente de los niños, que votan todos los niños, y eligen al intendente de los niños que tiene un presupuesto con el gabinete de un millón de pesos. Y además tenemos... ¿Y el intendente está con ustedes, el intendente de las niñas? No, tiene su propio recinto, tiene su propio parlamento, han plantado miles de plantas este año, han definido ciclovías. Bueno, esto en Villa María se conoce. Nosotros decimos, hay que escuchar a los cordobeses. Las soluciones de los problemas de los cordobeses no lo tienen los dirigentes políticos, la tiene la gente. Lo que no hacemos los dirigentes políticos es escuchar a la gente. Ese es nuestro ejercicio, por eso nos ha ido bien en nuestro desarrollo político. Y es lo que voy a hacer yo en estos dos años con mi equipo, es escuchar a la gente de Córdoba para que ellos nos empiecen a hablar de los problemas y seguramente también de las soluciones. No está malo tener aspiraciones. Lo bueno es ser frontal y contarlos. Bueno, que tengan mucha suerte, ¿eh? Lo vamos a estar invitando para otros programas. La suerte tiene que ser para todos los cordobeses. Bueno, gracias por haber venido. Gracias por invitar. Nosotros nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a mi productora general, Brunela Cusari, por todo el esfuerzo semanal que pone en nuestro programa. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el viernes.